Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando este video. El tema que vamos a trabajar hoy es acerca de cómo este personaje logra reunir una gran cantidad de población para hacer valer sus derechos. Nos referimos a José Gabriel Kondorkanqui, más conocido como Tupac Amaru II. De forma general voy a explicar un poco de su vida antes de comenzar con el tema. José Gabriel Kondorkanqui, Tupac Amaru II, este nombre y apellido muy conocido, Tupac Amaru II, viene de su abuelo, ya que por parte materna, por parte de su madre, tiene descendencia de Tupac Amaru I. Me preguntarán, profesor, ¿y quién es Tupac Amaru I? Tupac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba. ¿Qué es Vilcabamba? Vilcabamba fue el reducto, o sea, el lugar donde el último inca se refugió. Tupac Amaru II se refugió ante el ataque del virrey, que en ese entonces era Toledo, el virrey Toledo. Finalmente, Tupac Amaru I, por más que resistió con los soldados en Vilcabamba, en este reducto, fue asesinado. Fue tomado prisionero y luego se le condujo a la plaza central del Cusco, para luego ser asesinado. Tupac Amaru II vendría a ser el nieto de Tupac Amaru I, este gran personaje que representaba al linaje inca. Muy bien. José Gabriel Condorcanki no era cualquier persona. Este personaje fue culto. Tupac Amaru II estudió en el colegio de Curacas. Tuvo una educación donde se le enseñaba un poco de administración, religión y un poco de etiqueta. Así que era una persona que resaltaba por ciertas características, a diferencia de la población indígena. Tupac Amaru II poseía territorios. Profesor, ¿y de dónde sacó tantos territorios? ¿Cómo tenía dinero? Estos territorios lo heredó por parte de su linaje de ascendencia inca. Heredó lo que vendría a ser Pampamarca, Tungazuca y Surimaná. Estos territorios le pertenecían a Tupac Amaru. Por lo tanto, Tupac Amaru II era una persona que tenía regular ingreso económico. Aparte de poseer estos territorios, también se dedicaba al comercio, se dedicaba a la compra-venta, poseía minas y poseía cierta cantidad de mulas, estos animales de carga. Así que hablamos de una persona que tenía cierto ingreso económico, tenía varias actividades o realizaba varias actividades que le generaban una cantidad regular de dinero. Me dirán, profesor, ¿pero qué tiene que ver una persona que tiene dinero con los indígenas, que son los más desposeídos, los más maltratados? Lo que pasa es que, gracias a la actividad de Tupac Amaru II, que se dedicaba al comercio, él comerciaba en todas partes del virreinato. Llegaba hasta lo que hoy se conoce como Bolivia, el Alto Perú, y comerciaba. Porque no se olviden que el Alto Perú era parte del virreinato del Perú, ¿ok? Pero luego el Alto Perú pasaría a manos del virreinato del Río de la Plata. Es ahí donde José Gabriel Condor Canqui comienza a reclamar cuando ocurre este cambio de territorios pasando a otro virreinato. Y ustedes saben que en España se aplicaron las famosas reformas, reformas de tipo económico-político. Esto perjudicó enormemente a los comerciantes que vivían en el Perú. Y uno de ellos fue Tupac Amaru II, ¿ok? Esto afectó grandemente a su economía, el cambio de territorio. Es así que Tupac Amaru II, en el año de 1780, se enfrenta a un corregidor llamado Antonio de Arriaga. ¿Qué pasaba con Antonio de Arriaga? ¿Cuál era la función de un corregidor? El corregidor simplemente se encargaba de recaudar impuestos, se encargaba de fiscalizar en una zona. Era un recaudador de impuestos. Pero este corregidor llamado Arriaga era muy abusivo, era muy explotador. Y se ganó el odio de toda la población, incluido Tupac Amaru. Es así que después de tanto hostigamiento, de tanto odio por parte del pueblo, lo toman prisionero a Arriaga. Arriaga es tomado prisionero y luego va a ser ejecutado ¿en dónde? En la plaza central del Cusco, donde Tupac Amaru I fue asesinado en ese mismo lugar. Arriaga era corregidor de tinta, o sea, tinta que era en Cusco. Tupac Amaru II fue asesinado en la plaza de armas Arriaga, quien estuvo a cargo de la captura, Tupac Amaru II. Él fue responsable de su asesinato. Tupac Amaru II, para poder rebelarse contra las autoridades coloniales, tuvo que encabezar cierta cantidad de soldados de diversos sectores de la población del virreinato. Por ejemplo, Tupac Amaru II tuvo que utilizar distintos discursos. ¿Por qué? Porque no se iba a dirigir de la misma forma a un criollo, a un peninsular, a un mestizo o a un indígena. Para cada uno tenía que utilizar un distinto fondo, distintas promesas. Por ejemplo, cuando Tupac Amaru II se acerca a pedir ayuda a la población, no solo indígena, sino en general, tuvo que utilizar el siguiente mensaje. Por ejemplo, cuando se dirigió a los criollos, ¿qué les prometió Tupac Amaru a los criollos? Les permitió que si es que él llegaba al poder y derrocaba a las autoridades abusivas, iba a abolir lo que es la aduana y las alcabalas. Profesor, ¿y qué cosa es la alcabala y qué es la aduana? La aduana son tipos de impuestos. Por ejemplo, las aduanas es el impuesto a la exportación, que es lo que iba a hacer Tupac Amaru, como promesa hacia los criollos, iba a abolir la aduana. ¿Y qué es la alcabala? La alcabala es un impuesto por el cual se aplica el 2% o llegó a ser hasta 6% a lo que es la compra y venta de productos. La compra y venta de productos se le aplicaba de 2% hasta 6% de alcabala. Y debido a una serie de reclamos, se le bajó de 6% a 4% la alcabala, que es cuando tú compras un producto, compra y venta de productos. Eso fue lo que Tupac Amaru prometió a los criollos, abolir las aduanas y abolir la alcabala. ¿Cuál fue el mensaje hacia el otro grupo de los mestizos? Por parte de Tupac Amaru 2, les prometió que iba a eliminar los repartos. Pero esto era en favor de los arrieros o de los artesanos. Por ejemplo, Tupac Amaru 2 era un arriero. ¿Qué es ser un arriero? Persona que está en constante tránsito, producto del comercio. Persona que comercia y va de un lugar a otro. Pero a los pequeños comerciantes les prometió otra cosa. Eliminar las aduanas y la alcabala, igual que los criollos. Ese fue el acuerdo de Tupac Amaru 2 con los mestizos. Y respecto a los indígenas, ¿qué les prometió Tupac Amaru? Le va a prometer que va a abolir la mita minera. En años anteriores hemos visto que es la mita minera. La mita minera es un impuesto más por el cual el indígena debía trabajar para, de una forma, tributar. ¿Trabajar en dónde? En las minas. Extrayendo metales, procesando, utilizando las técnicas para separar el oro de otro mineral y la plata de otro mineral. Era obligatorio la mita minera y muchos indígenas fallecían en las minas. Es por eso que los indígenas estaban ya cansados de esta mita minera. Y le pidieron a Tupac Amaru de que abola esta mita. ¿Qué más tuvo como promesa con los indígenas? No pagar tributo, pero no definitivamente de por vida, sino que no iban a pagar tributos por el tiempo que durara la rebelión. Luego iban a tener que pagar tributos. Pero ya no iban a ser las mitas mineras, que era lo más peligroso para los indígenas. Muy bien, hasta aquí es, como se dice, la antesala a lo que vendría a ser el enfrentamiento directo contra las tropas realistas o españolas. Se da la batalla de Sangarará, la batalla que fue beneficioso para el ejército rebelde de Tupac Amaru. En la batalla de Sangarará, que se da un 18 de noviembre de 1780, se produce el enfrentamiento entre los rebeldes comandados por Tupac Amaru contra los realistas. Pero esto se da en la plaza de armas. Y justo había una iglesia, que tiene que ver la iglesia con la muerte de los criollos y peninsulares. Entonces, resulta que en la batalla de Sangarará, este enfrentamiento que se va a dar en este lugar, en el Curco, parte de la población peninsular y criolla, mujeres, niños, ¿qué es lo que van a hacer? Para evitar el ataque de las tropas realistas y del otro bando, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a refugiar en una iglesia, se van a esconder, porque en la plaza estaba en pleno enfrentamiento entre realistas y rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta iglesia había pólvora. Y debido al ataque de ambos bandos, realistas y rebeldes, llega a prenderse la pólvora que estaba en la iglesia. Y producto de esto explotó y generó un gran incendio. La iglesia se quemó. Y las autoridades españolas le van a echar la culpa a los rebeldes de haber iniciado este fuego, esta explosión y el asesinato de españoles y de criollos. Es así que la iglesia católica le va a dar el visto malo por esta acción. Uno, la muerte de criollos y peninsulares. Y dos, haber quemado un símbolo religioso, que es una iglesia. Entonces, desde ahí ya no estaba bien. No estaba bien visto por la iglesia católica este hecho. Y sobre todo, la rebelión comandada por Tupac Amaro. ¿Cuál es el motivo de la rebelión? ¿Cuál es el motivo de la batalla de Sangrarán? ¿Por qué se luchaba? Se luchaba contra los corregidores. Como hemos visto al inicio, el corregidor Arriaga, aparte de que era corrupto, era abusivo. Tupac Amaro y los demás personajes, criollos, mestizos, estaban en contra de este autoritarismo, de este abuso. Por eso odiaban a los corregidores. La autoridad del corregidor era mal vista. ¿Qué es lo que pasa? En la batalla de Sangrarán, gana el ejército rebelde. El ejército comandado por Tupac Amaro II, gana. Tupac Amaro II logró reunir una gran cantidad de soldados y derrotar a las tropas realistas en esta batalla de Sangrarán. Pero eso no quiere decir que fue la batalla definitiva, porque hubo otra batalla más, ¿ok? La batalla de Tinta. Luego de la victoria de la batalla de Sangrarán, se produce otra batalla, la batalla de Tinta. En la batalla de Tinta, Tupac Amaro no tuvo la misma suerte que en la batalla de Sangrarán. ¿Por qué? Porque debido a su mala planificación militar y política, y por no atacar con la mayor rapidez, Tupac Amaro II perdió en la batalla de Tinta. Fue capturado en la batalla de Tinta y lo llevaron a la plaza de armas del Cusco. Esa misma plaza donde fue designado su abuelo, Tupac Amaro I, esa misma plaza donde fue designado el corregidor Arriaga, esa misma plaza va a servir del lugar donde van a asesinarlo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez capturado Tupac Amaro II, con los principales líderes que comandaron el ejército rebelde Tupac Amaro, el visitador José Antonio de Areche, que es lo que hace, da la orden de que lo lleven a Tupac Amaro a la plaza de armas. Pero no estaba solo. En la plaza de armas, o a la plaza de armas, va a llegar su esposa, Micaela Bastidas, va a llegar su hijo, Hipólito. Y los tres van a ser asesinados. Primero esposa, hijo, y luego Tupac Amaro. Esta acción, la muerte de Micaela Bastidas, fue muy dolorosa. Le atravesaron la lengua con la punta de la espada, la golpearon en el vientre, la ahorcaron, y al final la terminaron por estrangular. Fue una muerte muy dolorosa, igual que su hijo. Y finalmente Tupac Amaro fue designado casi de la misma forma, solo que sus partes fueron descortizadas. Y las diversas partes de su cuerpo fueron esparcidas por distintas zonas del Cusco. ¿Cuál es la importancia de la muerte de Tupac Amaro y de Micaela Bastidas? La muerte de estos dos personajes, Tupac Amaro y su esposa, Micaela Bastidas, va a generar en el indígena la chispa de rebelión. Va a generar la idea de cambio, de no dejarse someter por la autoridad española, por los abusos, por la corrupción que había en el virreinato. Esto va a generar, de repente, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, que muchos personajes, sean mestizos, sean criollos, se rebelen contra la autoridad colonialista y luego se rebelen contra la autoridad del rey de España, que en ese entonces era Carlos III. Se tuvo que dar esta muerte para que genere conciencia en la población en general, indígena, mestiza, criolla. La muerte de Tupac Amaro II sirvió como una chispa iniciadora para los movimientos rebeldes que se van a seguir produciendo después de la muerte de Tupac Amaro II. Tupac Amaro II demostró coraje, aunque muchos dirán, profesor, pero Tupac Amaro II inició toda esta rebelión porque afectó sus intereses económicos, porque él era comerciante. Por una parte es cierto y por otra parte no, porque Tupac Amaro, muy aparte de ser comerciante, de dedicarse a esta actividad, veía cómo era el trato del español, de la autoridad española, sobre todo del corregidor, con el indígena. Y uno de los motivos fue eso, el abuso del corregidor contra el pueblo indígena. Y también, de pasada, el excesivo cobro de las autoridades españolas con la actividad comercial que ha realizado. Demasiados impuestos, muy altos impuestos que iban en contra de sus intereses económicos. Fueron varios factores que generaron que Tupac Amaro encabezara la rebelión. Fueron varios factores, el económico y el factor lucha por el pueblo, lucha por las injusticias. Como toda acción tiene una reacción, la reacción va a ser que los españoles se van a poner más paranoicos, van a estar más alertas, porque si Tupac Amaro pudo hacer esto, de hecho que Tupac Amaro va a tener seguidores en el virreinato. Entonces los españoles pensaban, no vamos a permitir que se produzca otro levantamiento parecido a Tupac Amaro. Entonces vamos a ser severos. Y como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaro, los españoles van a imponer medidas radicales. Como por ejemplo, van a prohibir que se produzca texto literario, poemas, relacionado a qué? A los incas. Textos literarios, poemas, versos, haciendo loas, ¿a quién? Al inca. No querían saber nada del pasado inca. Y cualquier persona que promoviera esto, iba a ser castigada y hasta podía llegar a la muerte. Otra prohibición de los españoles hacia el pueblo. Hablar en quechua. Cualquier persona que hablara o publicara documento en quechua, iba a ser considerada un rebelde. Iba a ser considerada un enemigo a la corona, a los intereses de España. Entonces iba a ser encarcelado o asesinado. Es más, otra consecuencia, producto de esta rebelión, va a ser que los títulos nobiliarios sean anulados. Me preguntarán, profesor, ¿y qué es un título nobiliario? Un título nobiliario es, por ejemplo, si tú me ayudas, tú indígena o mestizo, me ayudas, me eres fiel, trabajas para mí, trabajas para la corona española, Entonces yo te voy a nombrar cacique o curaca. Es un cargo por el cual tú tienes autoridad sobre cierto sector de la población. Esos títulos nobiliarios de cacique, curaca, etc. Fueron anulados, después de la muerte de Tupac Amaru II. Y es más, siete años después, o sea, en 1787, producto de la rebelión de Tupac Amaru, que ya había sido controlada y anulada, Siete años después, se crea la famosa Audiencia de Cusco. Y cuál es la función de la Audiencia de Cusco? Controlar, poner, imponer justicia y orden en una zona específica, producto de esta rebelión. Y, como se dice, luego de haber creado esta Audiencia de Cusco para poner orden, también mandó a implementar una guardia, o sea, soldados, que aproximadamente bordeaban los 50.000 soldados españoles. ¿Y para qué esto? ¿Por qué 50.000 soldados españoles? Porque tenían el miedo de que posiblemente se dé otro movimiento rebelde. Es por eso que estos 50.000 soldados podían fácilmente repeler cualquier movimiento levantista o rebelde. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaremos viendo en una siguiente clase.